¡Suscríbete al canal! No la hagas sufrir. Lamentablemente ya lo pasará a ella mal cada vez que se dé cuenta de lo que le ocurre. ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que ha escrito todo tres veces. ¿Y? Y que no recuerdo haberlo escrito ninguno. A mí lo que me preocupa es lo de que se le va la cabeza, ¿entiendes? Que tampoco se me olvidan tantas cosas, ¿eh? Isabelita, no me toquen los cojones. Pero vamos a dejarlo ya, ¿vale? Tú ves cómo eres un animal. Los militares no sabéis tratar a las mujeres. Y tú menos que nadie. Queréis mujeres para que os cuiden y nunca para cuidarlas. Has sido cariñoso. ¿Has tenido con ella detalles alguna vez? Nunca lo había hecho antes. No le digas que es una pesada cuando te preguntes diez veces la misma cosa. O puedes llevarla a un sitio que le encantaba y descubrirlo de nuevo. Si alguna vez vengo con otro, tú no le digas nada. ¿Yo? ¿Quién? Al otro. ¿Qué otro? Mi marido. Bueno, si es tu marido, no es el otro. No. El otro es este. ¿Quién? El que viene conmigo. ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿Yo qué coño sé? Pero no me cierres por fuera. Va a confundir personas. Y se le van a venir a la cabeza cosas que creía olvidada hace tiempo. Todo mentira. ¿Quieres que llamemos a alguien? A mi marido no. Mi marido no. Tan malo tampoco será, ¿no? Malo, él. Mira, las enfermedades son como la lluvia. No avisa. Y tienen por costumbre pillarte sin paraguas. Trátala con cariño, Sebastián. O eso tampoco sabes. Miento bien, ¿no? Sí, muy bien. Miento bien, ¿no? Miento bien, ¿no?